¿Qué es la Vecinales de Sur? ¿Qué es la Vecinales de Sur? Sí, sí, muy contenta por la nueva luminaria, ahora nos vemos de lejos. Bueno, sí, muy contenta a todas las vecinales por las nuevas luces del Barrio Sur. Así es. Y eso es muy importante que de la mano de la Intendenta, como en este caso, siempre nos ha escuchado y hemos tratado de solucionar las cosas que estaban sucediendo en cada barrio. La verdad que estamos muy orgullosos de la Intendencia que se llevó a cabo y esperemos seguir con el diálogo correspondiente, también desde el Consejo, y también con el nuevo Intendente, que seguramente vamos a tener que conversar. La verdad que vamos a seguir trabajando. Nos espera un año que viene bastante movido también en lo social y cultural y también en lo económico, porque hoy también estamos trabajando en un momento económico medio malo. Se están largando algunas medidas, pero bueno, es un año electoral a nivel presidencial y creería que tenemos que estar todos unidos para sacar al país adelante. Así es, bueno, el orgullo es mío de trabajar con todos ustedes, de haber trabajado y por supuesto seguir trabajando desde otro lugar. Como verán, calle Bolivia acá parece la General Paz. No para de pasar gente, una arteria muy, muy transitada. Así que bueno, a seguir adelante muchachos y fuerza.